Aquí en Tolerancia Cero, ya, Pepe. Sí, no, no, yo quería decir que una cosa es la pregunta por apruebo o rechaza la reforma tributaria y otra cosa, y hay encuestas, cuando tú le preguntas a la gente si está de acuerdo con la reforma tributaria si esos recursos le van a dar gratuidad en la enseñanza superior. Y varían completamente, porque es obvio que la reforma tributaria en abstracto no tiene ningún atractivo. Pero si tú haces el vínculo entre educación superior y gratuita, y para eso se hizo reforma tributaria, la respuesta es completamente distinta. Lo mismo cuando preguntas, en lugar de preguntar, ¿está de acuerdo o rechaza la reforma tributaria? Pregunta, ¿está de acuerdo o rechaza el fin del lucro? ¿Está de acuerdo con que el Estado reemplace lo que paga la familia? ¿Está de acuerdo con que organismos descentralizados al Ministerio de Educación administren la enseñanza hoy día en manos de los municipios? Y ahí las cifras cambian completamente. Ahora, ¿por qué Marco Enrique salva y en vez de bajar sube, como le ocurre a casi todos? Básicamente creo yo, porque eso ocurre justamente en la gente que se define como independiente, ahí está su mayor fortaleza. Y no es casual que sea Meo y Manuel José Osandón, que son dos figuras, si tú quieres, anti-establishment. Y el establishment es condenado en esta encuesta. La clase política, entre comillas, la política tradicional. Y por lo tanto, aquel que no tiene responsabilidad, o que al menos aparece sin tener responsabilidad, obviamente gana en esta materia. Y como hay además una sintonía en lo grueso, porque claro, no es Ena von Baer la que se beneficia, ¿no es cierto? Eveline Matei, Ena von Baer, Ernesto Silva, Cristian Monkio, todos ellos bajan y aumentan su nivel de rechazo. Esta encuesta no es mala para la derecha, es pésima, Luis, es pésima. Le va peor a la derecha incluso de lo que le va al gobierno y a sus figuras, eso es evidente. No aparece la alternativa a la nueva mayoría, no parece salir hoy día de la derecha. O sea, ¿ustedes están muy contentos con los resultados de la encuesta? No, no, yo acabo de escribir una minuta para decir que no estoy muy contento. O sea, si las noticias eran malas o buenas, ¿es para la derecha o para la cosa? Bueno, es una caricatura. Ahora, lo que es malo para la derecha no es bueno para nosotros. Pero para ellos tampoco. Déjame hacer una pregunta general, pero hay gente que, hay una variable que yo creo que es súper importante. En esta encuesta, como en esta encuesta, participan personas que votaron y personas que no votaron. Personas que están dispuestos a votar y personas que no están dispuestos a votar. Por lo tanto, en todas las encuestas, generalmente no se proyecta una votación. Lo que se proyecta es un estado de ánimo. Exactamente. Sobre todo las aprobaciones a los personajes. Y claro, me encantaría que las encuestas incluyeran, no sé si es que la incluye, la pregunta de si es que la persona que está respondiendo a la encuesta votó en la encuesta anterior. Porque tú podrías ver si es que acaso, por ejemplo, Marco Enrique o Minami, te pongo un ejemplo, recibe mucha votación de personas que no votaron en la encuesta y que eventualmente no tienen ninguna intención de votar tampoco, porque son apáticos al sistema. Bueno, así aparece. Oye, con voto voluntario cambia mucho eso. O sea, las aprobaciones a los candidatos hay que mirarlas con su guía. Y de repente, candidatos que aparecen con muy buenas aprobaciones, sobre todo del bloque contrario, la verdad es que no es que tengan muchas posibilidades, porque nadie va a ir a votar por él. Y a veces candidatos que aparecen con mucho rechazo pueden ser electos porque representan una posición que es muy marcada y por lo tanto van a convocar a sus electores, aunque no sean mayoría, pero los van a convocar a votar. Aunque tengan alto nivel de rechazo. Vamos a la solucionática, Gennaro. ¿Tú querías dar... No, yo no quiero dar solucionática. No, pero tú decías que había que hablar sobre qué iba a hacer. No, porque mira... Entendiendo que... No me gusta la idea de que cuando tú dices que a la derecha le va mal, quieres decir que al gobierno le va bien. Esto no es cierto. Aquí le está yendo mal a la derecha y al gobierno mal. Y en consecuencia, si yo me olvido del tema de la derecha, igual uno tiene que llegar y decir qué hace el gobierno para mejorar una situación de deterioro, que si esto es una tendencia, es muy preocupante. Porque 12 puntos en 5 meses es muy preocupante. Ahora, ¿qué a mi juicio debiera hacer? Yo vuelvo a insistir. Yo creo que el país quiere una reforma educacional bien hecha. Yo creo que la reforma tributaria se aprobó con el 95% de los votos en el Parlamento. Y creo que la gente quiere algunas reformas políticas. No quiere asamblea constituyente, a mi juicio. Pero quiere reformas políticas importantes. Y a mi juicio, si la presidenta quiere reclamar su lugar en la historia, debiera satisfacerse con poner todo su esfuerzo político para los efectos de hacer estas cosas bien hechas. Y yo no le tengo miedo a que esto se vaya a radicalizar, puesto que la propia nueva mayoría tiene controles. Yo no veo al PPD en una cosa... Hay diferencias, por supuesto. Veo factores de moderación muy importantes en el Partido Socialista. Y veo también en la democracia cristiana, que después de todo tiene un tercio de los senadores de la nueva mayoría y hay un tercio de los diputados. En consecuencia, aquí podemos hacer una reforma educacional, pero hay que hacerla luego y meter la mayor dosis de inteligencia en eso. Pero si le vamos a agregar más reformas, al final vamos a terminar desatendiendo los problemas de gestión. Un gobierno no tiene capacidad para enfrentar cinco reformas de esas que cambian la historia. No puede. En consecuencia, la presidenta debiera llegar y decir, mire, yo así como tengo un acelerador, tengo un freno de mano. Y en consecuencia, este ímpetu reformista lo vamos a parar aquí mientras podamos avanzar. Y voy a hacer... ¿Tiene lógica un cambio de gabinete o sería maquillaje? Bueno, yo creo que un cambio de gabinete es un cambio, para emplear una palabra que no me gusta, un cambio de relato lo encuentro medio cítico. Pero, es decir, aquí tiene que haber cambio de relato y cambio de gabinete. ¿Y por qué cambio de gabinete? La gente llega y dice, pero mira, es que esto es contra el gobierno. Por favor, cuando un gobierno tiene una dificultad, una solución menor puede ser un conclave. Pero ya conclave hemos tenido mucho. Se agataron los conclaves. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Puede haber cambio de relato si se mantienen en el gabinete el Ministro del Interior, el Ministro de Hacienda y el Ministro de Educación? Es que, ¿sabes qué es lo que no me gusta a mí? Personalizar las cosas porque, por muchas razones. Primero porque es odioso. En mi caso, yo soy amigo casi de muchos de ellos. Pero lo que sí creo es que tiene que haber cambio de gabinete. ¿Y por qué razón? Porque un gobierno, cuando tiene este problema de una caída, uno de los pocos instrumentos que tiene para revertir la situación es un cambio de gabinete. En consecuencia, no puede... Yo encontraría que sería muy malo que dijera, mira, fíjate que Genaro está en contra del gobierno. No, hombre. Yo creo que exactamente para que el gobierno le vaya bien tiene que acudir a un recurso al cual acuden todos los regímenes políticos, que es un cambio de personal. El cambio de gobierno que no tuvo fue el de Elwin, que era un periodo de... Pero eso sí tuvo, tuvo. Tuvo uno. Sí, pero tuvo uno. Pero tuvo poco. Entonces, ese es mi punto. Y a continuación termino con una frase. Por favor, señor colega. O sea que las intervenciones son un poquito largas, pero las podemos ajustar. No, y a continuación lo que sí tiene que preocuparse mucho es del problema de gestión. Aquí ha habido un concepto en los ministros de que si yo no estoy haciendo una reforma, no existo. No, señor. No es necesario que usted esté haciendo reforma. Su primera obligación, como decía Pepe ahora, es gestión. Gestión en salud, ejecución presupuestaria, en obras públicas. Eso es lo que se necesita también. Ya, Fernando. Claro que eso es bien abstracto y ayuda bien poco, porque gestión de qué. No se gestiona en el aire, se gestiona determinadas ideas, determinados planes, determinados procesos. Yo creo que muchos de ustedes, gente de la nueva mayoría o que tienen relaciones, no se toman en serio su propia razón de ser como gobierno. ¿Por qué llegaron al gobierno? ¿Para qué están en el gobierno? Y esas cosas yo no creo que se vayan a revertir con un cambio de gabinete que es meramente como cambiar un entrenador en un equipo que le ha ido mal. Son cosas... No pongas de ese tiempo. Son cabezas que se arrojan a la... No, no, no le hables de eso. Sí. Son cabezas que se le arrojan al público para ganar un poco de tiempo. Bueno, no cambian. Lo esencial. Lo esencial de este gobierno es su concepto de cuáles son los problemas del país y su concepto de cuál es la receta. Eso está en el programa, vagamente, mal hecho quizás, pero es un gobierno ambicioso. Es un gobierno que quiere hacer cambios grandes. No es un tema de gestión más o gestión menos. Eso pactamos por ahí. Así que pueden cambiar incluso a todo el gabinete y la presidenta no la van a cambiar. No van a cambiar al núcleo pensante de la nueva mayoría que, por supuesto, tiene elementos moderados como siempre ocurren estos procesos que son arrinconados rápidamente. Y estos van a seguir adelante. Pensar que se va a revertir el proceso cuando están convencidos, convencidos hasta el tuétano de que el país, si no hace esos cambios, va a un desastre, un apocalipsis, a una explosión social, como lo llaman. Creer que eso lo va a cambiar, que ese concepto va a cambiar, que van a poner un freno, es ilusorio, Genaro. Yo coincido con Fernando en una cosa. Yo veo, veo a Pepe Out, veo a Genaro, que están preocupados y que efectivamente están sintiendo los coletazos y las réplicas de esta encuesta para lo que es el proyecto político de la nueva mayoría. Y ellos quisieran hacer cambios. Ellos quisieran hacer cambios porque se dan cuenta de que si no los hacen, esta cosa que no es definitiva y todo lo demás, pero si es preocupante, podría seguir. Eso yo creo que es el sentimiento mayoritario de los políticos, de los partidos que hoy integran la nueva mayoría. Sin embargo, yo tiendo a coincidir con Fernando que ese no es el sentimiento ni de la Presidenta de la República, ni del Ministro del Interior, ni del Ministro de Hacienda, ni del Ministro de Educación. Ellos tienen un sentido de misión y ellos se han propuesto cambiar radicalmente este país y aprovechar estos cuatro años para hacer un cambio no solamente cuantitativo sino que cualitativo en cuanto a qué parte del poder reside en el Estado y en el gobierno versus qué parte del poder reside en el resto de la sociedad. Ya vemos los sociedad civil, ya vemos los empresarios, etc. Y ellos están dispuestos a llevar estas reformas a troche y moche. Ahora, eso es preocupante obviamente para los políticos de la nueva mayoría, pero no necesariamente para una Presidenta que está cumpliendo su segundo mandato y que realmente está convencida de que eso es lo que hay que hacer para Chile. Lo ha dicho. Y ella lo ha dicho. Lo dijo el otro día en Enade. El Ministro del Interior lo ha dicho. No nos olvidemos acá, yo sé que es incómodo para ustedes porque son parte de la misma tribuna, pero no nos olvidemos del ninguneo del ninguneo que aquí hubo hacia la concertación. Ninguneo hacia la concertación. Aquí hubo 25 años de la historia de este país que se quedaron sin padre y quedaron totalmente huérfanos, que fueron los que administró la concertación. Y resulta que las personas que administraron eso fueron ninguneados y están callados. Y hoy día han salido algunos que han venido a hacer algunas críticas a cómo se están haciendo las cosas. Entonces, ese era el proyecto. Era un proyecto refundacional. Y yo creo que ese proyecto refundacional no es el proyecto que quiere la mayoría de los chilenos. Y ahí hubo una gran falla de diagnóstico. Se creyó que la gran adhesión personal que tenía Michelle Bachelet era una adhesión a un proyecto radical. Y esa adhesión no existe. Porque si bien la gente quiere reducir más rápido la desigualdad, si bien la gente quiere mejorar la educación, la verdad es que no quiere perder todo lo que ha ganado en estos 25 años, que es mucho. Si uno mira las encuestas, efectivamente se da cuenta de eso. La encuesta CEP tiene una parte donde la gente se compara, por ejemplo, con la situación de sus padres con la situación actual. Y la sensación de progreso es indesmentible. La gente siente que está mucho mejor y no quiere perder eso. Y resulta que, de alguna manera, atribuye a la mala situación que tenemos hoy día a la reforma tributaria. Y ve que tiene riesgo de perderse. No, no, no. Pero Luis, así como los adultos de hoy día dicen que están mejor que sus padres, esos mismos adultos de hoy día, en un 70% dicen que sus hijos van a estar mejor que ellos. Es decir, en una proporción muchísimo mayor confían que el futuro será mejor. ¿Cualquiera este sea? Sí, cualquiera este sea. Yo quiero concordar y discrepar contigo Luis. Concordar primero en que es evidente que los 20 años son muy importantes. Y, en realidad, si no hubiera habido esos 25 años de desarrollo democrático, obviamente nadie podría plantear la reforma que está planteando hoy día. Segundo, decir, no se trata, ni Genaro ni yo, estamos planteando aquí de revertir el proceso. De lo que se trata es de entender algo que es, a mi juicio, bastante de sentido común. El primer gobierno de Michelle Bachelet era el último gobierno de un ciclo político que ya se agotaba. Ella entró después de 16 años de gobierno a la concertación. Terminó en los 20. Ella hoy día llega como inicio de un ciclo, lanza reformas importantes y la próxima elección va a ser decisiva en el sentido de que se va a jugar sobre la idea de continuar reformas o, como dice hoy día la UDI, revertir reformas. Y, por lo tanto, el éxito o fracaso de este gobierno se va a medir en su proyección, no en la popularidad con que salga la presidenta. Porque si ganan aquellos que quieren revertir las reformas, obviamente este gobierno habrá sido un fracaso. Y para que ello no ocurra, no solo hay que tener, como dice Genaro, mayoría parlamentaria, las reformas tienen que ser mayoritarias en la sociedad. Porque si no son mayoritarias en la sociedad, la opción de revertirlas, que la va seguramente proponer Luis Larraín, la UDI y todos los demás, va a ganar la próxima elección. Y hay un error de diagnóstico, como dice Luis, respecto a la clase media emergente que hablaba hoy Óscar Guillermo Carretón, por ejemplo, de no saber leer lo que pasa con ese segmento en la sociedad, un poco lo que pasó en Brasil con Dilma, un poco lo que está pasando en Perú. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Yo lo dije, que las reformas han hablado desde el principio ideológico, desde el objetivo nacional y no desde el interés de la familia. Y yo creo que hay que hacerse cargo del interés de las familias. Porque, mira, yo en Maipú he visto familias que salieron a marchar contra el lucro y que salieron a marchar para defender su colegio particular subvencionado. La misma familia. La misma familia que dice yo quiero que termine el lucro, que la educación sea igualitaria, pero mi escuela, manténganmela, por favor. Y de eso hay que hacerse cargo. No hay que decirles a ellos que sus intereses son bastardos, son orgullosos. Una cosa bien, respecto a lo que está diciendo Pepe, que tú decías que si la derecha al final va a plantear que se reviertan las reformas de Bachelet. Es que depende cómo terminan. Porque si la reforma educacional de Bachelet termina efectivamente con un gran número de colegios particulares subvencionados cerrados, porque no hay opción y no se les da una opción, efectivamente, efectivamente, va a ser una gran plataforma política. Es decir, yo le voy a devolver a los padres el derecho a que puedan tener sus hijos en colegios particulares. Permítelo, Luis. Yo creo que aquí hay que reconocer que en materia de reforma educacional se actuó con precipitación. Porque resulta que estaba la idea de que todo tenía que ser plantado en los primeros 100 días. Y una reforma educacional diste a volumen, no se prepara en 100 días. Entonces, este proceso está siendo objeto de constantes revisiones. Y en esas revisiones, yo por lo que conozco, yo no soy un dirigente de partidos, lo fui hace años, pero hoy día no, yo por lo que conozco este mundo, no va a pasar una cosa que signifique destruir masivamente el sector privado en educación. No va a pasar por muchas razones. Porque hay intereses que están muy vinculados a la nueva mayoría. Pero, ¿sabes tú qué pasa, Genaro? Yo veo la situación, el cambio esencial entre una cosa y otra es que la concertación se enmarcó en un contexto de paridad de fuerza. Siempre. Y por lo tanto, los cambios que se podían proponer y se podían hacer dentro de las paridades de fuerza siempre son cambios que podían sacarse sobre la base de la negociación máxima y del consenso en determinadas cosas. En la dictadura no era necesario eso. La ley de AFP, la ley de SAPR salió de la noche a la mañana y no le preguntaron a nadie y nadie hubo discusión. Por lo tanto, nosotros no tenemos cultura de cambios realmente importantes en reglas del juego en democracia. Nunca hubo mayoría suficiente. Nunca se propusieron porque no se propusieron. No porque yo no crea que el Partido Socialista o el demócrata cristiano no los querían. Era porque, francamente, había un contexto tan tremendo que había que negociar. Resulta que este es el primer gobierno democrático que propone cambios de fondo que son efectivamente cambios de reglas del juego, cambios ideológicos sin duda, cambios de reglas del juego, pero dentro del juego democrático. Y, perdónenme, nosotros no tenemos ni una experiencia al respecto en los últimos 30 años o 40 años al respecto. Ni una. La única experiencia que podríamos mejorar un poquitito es, a ver, ¿qué se cambió? ¿Qué reforma de fondo hubo? La reforma procesal penal, te pongo un ejemplo. Pero fue una cosa básicamente intelectual, técnica, donde se dejó todo para eso. Esta es la primera vez en que tú estás proponiendo reformas de fondo dentro de un ambiente donde todos tienen la posibilidad de hablar y que se da una coyuntura que es que la derecha, después del gobierno del presidente Piñera, pierde tres elecciones estripitosamente y, por lo tanto, se da una mayoría que da la posibilidad de que se puedan hacer las cosas de otra manera. Pero nosotros no tenemos experiencia de andar conversando estas cosas en términos democráticos y estamos viendo, por eso, es que las cosas se miran maximalistamente. O esto va a ser un desastre total o esto va a ser la panacea total. O se van a todos los colegios a cerrar o no se va a cerrar ningún colegio. Fernando, ¿me permite? Yo creo que lo que no cambia es el sentido de lo que es es una buena política. Una buena política no es una política de imposición. Eso es un desastre donde quiera que tú lo pongas. Una buena política es, por ejemplo, el acuerdo que se hizo en materia tributaria. ¿A pesar de tener la mayoría? A pesar de tener la mayoría se buscó un acuerdo del 95% y yo creo que en esto de educación debiéramos buscar un acuerdo mayoritario y en segundo lugar debiéramos desactivar a grupos que son muy respetables y que tienen posiciones ideológicas respetables. Yo puedo no compartir la posición de la Iglesia Católica pero tengo que mirarla y considerarla. Las iglesias evangélicas son un poder en todas partes de América Latina cada vez más creciente. Los sostenedores representan una concepción de la educación principios muy caros a ciertos partidos como la libertad de enseñanza. En consecuencia yo creo que aquí el peor error sería no establecer un área de negociación para ojalá esta reforma educacional sacarla con un respaldo muy significativo. Si no, nos vamos a meter en lío. Bueno, no nos queda más tiempo. Le queremos agradecer a Genaro Arreagada, Luis Larraín, no te preguntamos nada de la Católica. La Católica, ahora sacar la cresta en el timeline. ¿Hay alguna noticia que pueda decir o no? No, respecto a la Católica la verdad es que hemos tenido una pésima campaña, una desastrosa campaña. Nos hemos caído muy fuerte pero como cruzados que somos nos vamos a levantar y vamos a tener a nuestro equipo donde deberá estar en el próximo campeonato. No, no tienes pensado renunciar ni nada a eso. No. Yo en un acto de solidaridad con Luis no voy a referirme a cuán feliz estoy yo. Pepe Aude, muchas gracias. Y les dejamos planteada la pregunta que está ahí circulando que dice si es que acaso usted cree que la presidenta Bachelet debe hacer un cambio de gabinete. Conteste usted sí o no. Lo contestamos al final del programa. Gracias a los tres. Gracias.